Los tiempos van cambiando, la tecnología nos va consumiendo. Para el escritor nacional, Julio Escoto, lo que estamos viviendo es realmente preocupante. La falta de lectura y las malas ortografías que utilizamos al momento de escribir nos está consumiendo. Para el escritor es necesario que nos vuelvan a enseñar a escribir. Bueno, en el plano cultural, en todas partes del mundo ha ocurrido un deterioro, un atraso, y al mismo tiempo un avance en otros aspectos, particularmente el de lo técnico. Hemos perdido, por ejemplo, la capacidad para manejar las humanidades, que es decir, la ciencia, la filosofía, el arte, y hemos ganado en manejo de los dedos con los aparatos. Por ejemplo, con las computadoras, con los celulares y con las tabletas electrónicas. Entonces ha habido ahí como una especie de contraposición. Mientras por una parte mejoramos, por otra parte nos retrasamos. Además de eso, en el mundo está ocurriendo un cambio muy profundo, muy intenso, en cuanto a cómo se nos sirve la información. La información usualmente hasta ahora se nos era dada en papel. Luego de papel la radio, y luego de la radio la imagen a la televisión. Pero el presente, la imagen está siendo mucho más fuerte que la letra. Y el público entonces tiende ya a no leer. Ya no le interesa tanto porque cree que con solo la imagen es suficiente para informarse, y no es cierto. Para Noticias, les informó Eddie Andino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!